Entre los días que van del 19 al 22 de julio de este mes, Costa Rica será la sede de la próxima reunión postularia del centroamericano, la reunión número 28, perdón, 28. Este foro tiene mucha trascendencia a nivel regional, a nivel nacional y en esta ocasión yo podría asegurar que también va a tener una trascendencia a nivel internacional. Va a ser una oportunidad en que las diferentes autoridades de la región, tanto públicas como privadas, operadores, portuarios, proveedores de industria marítimo portuario en la región y varias empresas que se dedican a actividades en el campo marítimo portuario, a nivel mundial van a participar en el evento. Esta reunión está siendo organizada con la coordinación de Cocatán, que es la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, y el INFO, el Instituto de Postalización de Puestos del Pacífico y la Junta de Administración Postularia de la Vertiente del Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!